Hoy os traigo unos pasteles para que hagáis en casa, rapidísimos, en tan solo 5 minutos de elaboración. Los vais a poder disfrutar, pero es que además sin necesidad de usar horno, ni fuego, ni placa, sin cocción. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Repostería Fácil. Recordad que podéis suscribiros al canal activando la campanita para seguir recetas como esta. Y os animo a que dejéis cualquier duda en comentarios que atenderé encantada. Muy pocos ingredientes que en un momento os voy a dejar por escrito en la cajita de descripción. Mirad, van a ser unas bambas de nata. Y para simplificar y facilitar la receta voy a recurrir a este tipo de bollitos que se venden como medias noches. Y que vais a encontrar con facilidad en los supermercados. Estos son de sabor neutro y admiten rellenos tanto salados como dulces. Mirad, para que una nata monte bien es imprescindible que tenga mucha cantidad de grasa. Valdría cualquiera de las que indican los fabricantes que son para montar, no para cocinar. Con un 35% de materia grasa como mínimo. Eso lo indican siempre en el brick. Voy a usar 200 mililitros, un brick pequeño. Para endulzarla, 100 gramos de azúcar blanco común. Si no la queréis pesar, son 5 cucharadas de estas grandes soperas bien colmadas. Mirad, imprescindible también para que la nata monte sin ningún problema. Que tanto el recipiente como las varillas estén muy fríos. Así que un rato antes, en el frigorífico, y a ser posible, el bol metálico, para que conserve mejor esa temperatura. La nata también tiene que estar muy fría, pero en ningún caso la congeléis, porque entonces no va a montar. Y un consejo, aunque en el punto de venta suelen estar a temperatura ambiente, deberéis conservarla en casa, en el frigorífico. Para montar nata tampoco es necesario máquinas ni robot potentes. Con una simple batidora, esta es de 700 vatios de potencia, será suficiente. Ya vais a ver que con estos simples pasos, no vais a tener ningún tipo de problema. Pongo ya las varillas. También se podría hacer con el accesorio de triturar. Normalmente ya todas las batidoras incluyen este. En cualquier caso, ya sabéis, tienen que estar muy fríos. Tanto el bol, como las varillas. Comienza a batir. Y en cuanto se observe, que comienza a estar espesa, semi montada. Pongo ya el azúcar, así de golpe. Hay quien le pone azúcar glass, pero no es necesario. Con el normal va bien. Y sigo batiendo. El único problema de la nata, es pasarnos con el batido. Así que en cuanto notemos, como habéis visto, que comienza a hacer surcos. Y picos, es que ya estará en su punto. De fondo se nota un tono ligeramente amarillo. Ya está dura y espesa. Así que en este momento hay que parar. Porque un exceso puede estropearla y eso ya no tiene remedio. Si se cortara, ya no hay manera de arreglarla. Mirad. Podéis hacer como con el merengue. Le dais la vuelta al bol. Y si no cae, es que ha quedado en su punto. Pero tened cuidado, si no estáis seguros. Opcionalmente, se le podría añadir unas gotitas de aroma de vainilla. Y ya sería un chantilly. Un poquito de canela molida, si os apetece. Yo la voy a dejar así, que tal cual está buenísima. Podéis untarla en los bollitos, con una cuchara, tal cual. O usar este tipo de manga pastelera. Este plástico. De usar y tirar. A la que le voy a poner una boquilla de estas estriadas ancha. El resultado es el mismo. Pero en la presentación nos va a quedar más tipo de pastelería. Voy a abrir los bollitos con un cuchillo de hoja de sierra. Que es lo mejor, tanto para pan como para bollería. Además, si se hace con un cuchillo de hoja lisa, los desafila. Voy rellenando la manga con cucharadas de nata. Que si no la vais a usar de momento, siempre hay que guardarla refrigerada. Es una crema que siempre necesita frío. La manga, como veis, no tiene ninguna complicación. Y es bien práctica, da un buen servicio. Estas de usar y tirar son muy económicas. Y la verdad es que no merece la pena estar fregándolas. Y más con tanta grasa. Y ya la cantidad de relleno que se prefiera. Al gusto. Pues así, voy a dejar la bamba. Con su tapa correspondiente. Me quedo haciendo resto. Y ahora os voy a mostrar el acabado y la presentación. Entre cinco y seis bambas, os van a salir con estas cantidades. Por último, toque de azúcar glas o impalpable. Azúcar molido, que también podéis hacer en casa. Con un molinillo. O que podéis comprar en los supermercados. Unas bambas de nata, buenísimas, económicas y hechas en tan solo cinco minutos. Ya vais a ver. Con acabado de pastelería servidas en bandeja con blonda. Estas bambas de nata, para hacerlas y disfrutarlas en un momento. Espero que os hayan gustado. Si es así, os agradezco un like y un comentario. Muchísimas gracias por estar aquí, de corazón. Abrazos y hasta la próxima receta.